Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de ConectaTutoriales.com Mi nombre es Rafael Tudurí y hoy queremos anunciaros uno de los eventos creativos más esperados del año. Bienvenidos a ConectaTutoriales Tu comunidad oficial de usuarios Adobe Se trata de Adobe Create Now Un evento pionero en Europa y orquestado por el equipo de Adobe España donde, de un modo divertido y desenfadado, vamos a descubrir cómo se enfrentan los creativos a las necesidades reales y actuales de los clientes de hoy en día y veremos cómo Adobe revoluciona una vez más el flujo de trabajo para ponernos las cosas muy sencillas. Además, el evento contará con los principales profesionales del país en representación de diferentes disciplinas creativas. Por ejemplo, tendremos la participación del estudio COCOE un referente en cuanto a diseño y moción gráfica También estará Haptout, un estudio de retoque fotográfico que ha llevado la fotografía a otro nivel. Por otro lado, nos encontramos con los creadores de la revista Motofan que han revolucionado el mercado de las publicaciones digitales así como la participación de Crystal Lab, todo un clásico en comunidades online y varios grupos de usuarios oficiales como, por ejemplo, el grupo de DPS en España o nosotros, Conecta Tutoriales. Además, el evento cuenta con un increíble concurso donde vais a poder ganar una cámara Olympus, una tableta Wacom una suscripción anual a todos los cursos de View to Brain y una suscripción también anual al servicio de Adobe Creative Cloud Así que recordad, el 7 de marzo a las 18 horas, horario de España desde la página de Facebook de Adobe España se llama Canal Adobe vais a poder seguir el evento online descubrir todas las novedades que nos traen y participar en el pedazo de concurso que tienen preparado En la descripción de este vídeo vais a poder encontrar todos los enlaces con más información así como en la página donde ya podéis reservar vuestra plaza en el evento y ir un poco investigando cómo va a funcionar el concurso Tenemos el hashtag en Twitter CREATE NOW es que vamos a estar monitorizando y retuiteando los mejores tweets así como si tenéis cualquier duda me podéis preguntar directamente a mí desde mi Twitter arroba conecta Dicho esto, nos vemos el 7 de marzo junto con el equipo de Adobe España Dejadnos en los comentarios o por Twitter que os parece la idea y dadle pulgar arriba si queréis más iniciativas como esta Recordad que también os podéis suscribir al canal para no perderos ninguna de las novedades y futuros tutoriales de la comunidad Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo